Por Tower of Val Y espero que les gusten Dentro intro Vale, ya me conecto a otro servidor Y wow Ok Vámonos Mi bola no arranca Vamos Bueno, voy a cada video oir esto Así que, para que sepan Esto lo hago Para divertirlos Para divertirlos Para divertirlos Esto lo hago Para divertirlos Para divertirlos Para divertirlos Bueno, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Oito, oito, oito Que me caigo Oito, que me caigo Oito, que me caigo No Volví al inicio Vámonos No No Sí Vamos Vamos Chandel Esto lo hago Para divertirlos Para divertirlos Para divertirlos Esto lo hago Para divertirlos Para divertirlos Para divertirlos PUSH Por aquí ¡No! 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 No Pero me olvida que estoy grabando ¿Dónde llegamos? Pero ahora mismo Mientras Mientras grabo esto Estoy huyendo a mi cuadradito y circulito ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¿Por qué? 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 Por qué, por qué No, 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 no Sí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Mira, ahí está el Wigardo! Ahí está el Wigardo en la esquina El Wigardo ¡Mira, el Wigardo! ¿Por qué parece que te matas? ¿Por qué? No me da tiempo pero creo que me da algo de tiempo a arrancar No Mapa De Destrucción No 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 Corre, 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 corre Voy a reiniciar para Ahí está Ahí está No 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 Vamos. Bien, hacemos, hagamos esto, mira. ¡No! ¿Sabes qué? No, yo me voy. ¡Ya sé, Pulpí, que se te va despido! ¡Chau, chau!